Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de un kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con ambrosía perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Reino Unido aprobó el jueves el Molnupiravir, el tratamiento en comprimidos contra el COVID-19 elaborado por el laboratorio estadounidense Merck. Se trata del primer país del mundo en avalar un antiviral contra el COVID-19 que puede tomarse en casa. Según el gobierno británico, esto cambiará la situación para los más vulnerables y los inmunodeprimidos, que pronto podrán recibir el tratamiento. El Molnupiravir fue autorizado por el regulador británico para quienes sufren un coronavirus ligero o moderado y presentan al menos un factor de riesgo de desarrollar la enfermedad de manera grave. Obesidad, edad superior a 60 años, diabetes o enfermedades cardíacas. El uso de este fármaco puede ser doble, tanto para evitar que los infectados sufran síntomas graves, como para evitar que los que han estado en contacto estrecho desarrollen la enfermedad. Según un ensayo clínico de Merck, si se administra a pacientes en los días posteriores a un test de diagnóstico positivo, reducen un 50% las posibilidades de hospitalización. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de un kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.